Bueno, sí, es una regata muy linda, es histórica, se hace el primer fin de semana de todos los enero, es la regata más larga del mundo, comienza en Neuquén y termina en Viedma, son siete etapas, ahora, antes era más larga todavía, y se recorre más o menos alrededor de 300 kilómetros en total. Bueno, ¿qué esperan para esta instancia? Primero, bueno, ya conociendo la regata y de sus complicaciones, completarla, las siete etapas ya sería ganar del río, como se dice. Y bueno, nada, después siempre el deseo de poder integrar un podio. ¿Y compiten los tres juntos en equipo o es de manera individual? En esta oportunidad vamos a integrar un K2 travesía masculino, junto con Silvio, representando al club, y aparte va a correr en travesía doble, mixto, en marina, integrando con otra persona del valle. Contame un poquito cómo llegás a esta instancia, cómo te venís preparando. Bueno, para esta regata nos preparamos bastante todo el año, tratamos de participar lo que más se pueda en regatas similares, por ahí de bastante distancia antes, como para esta, que es la más larga, llegar de la mejor manera posible. Así que bueno, lleva bastante preparación en el año para llegar a esta, que es una de las regatas más largas y cansadoras que hacemos todos los años. Nos tratamos de participar todos los años. Bueno, ¿qué expectativas tenés? Me comentaban tus compañeros también esto de, bueno, de lo larga que es, de lo compleja, es terminarla. Sí, bueno, este año voy con un compañero nuevo, así que bueno, va a ser también un desafío y espero más que todo poder terminarla, porque las primeras etapas siempre son difíciles. Este año el río viene con bastante caudal y bueno. Esto que me decías es que el río viene con mucho caudal, esto por ahí va variando, digamos, un poco incierto, ¿no?, hasta la hora de llegar a competir. Sí, sí, hasta que no llegamos no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Generalmente las tres primeras etapas son las más dificultosas porque viene con mucha corriente y ya terminando las otras etapas el río está un poco más sereno y no hay tantos, digamos, por ahí peligros o cosas, pero... Te comentaba tu compañero que es bastante integral la preparación, ¿no?, todo el entrenamiento. Sí, hay que hacer gimnasio, sí o sí, gimnasio tres veces por semana, doble turno, agua siempre, todos los días, seguro, meterte a la laguna. Y un día hacer gimnasio y al otro día hacer, yo hago pileta. ¿Qué tiene de diferente, qué es lo más emocionante de participar de esta experiencia? Esta regata es distinta a todas las otras. Compartís con gente de otra provincia y de otros países. Hay personas de cinco países. Y compartís historias, charlas, risas, asado, porque hay un día de descanso y ese día de descanso es juntarse 10, 15 o lo que sea y compartís.